La doctora Isaura Cecilia García está aquí, en el de eso se trata, la alquimista del sabor. Ahí literal nos trajo unos cacahuatitos, le faltaron otras cosas, pero bueno. Es que, bueno, lo ideal es tostados y sal. Bueno, oye sí es cierto, porque luego pensamos que comer cacahuates... Es la abundancia. Y ahí está la salsa de todos, esas que son súper tóxicas y además la sal y todo eso. Y eso es lo que hace daño. Eso es lo que hace daño, además nos gustan los cacahuates picosos, con mucha sal. Grasosos. Grasosos, tostados, o sea, nos gusta. Además los revolvemos, unos con cáscara, otros sin cáscara, pero con mucha, mucha salsa y mucha salsa. Bueno, también limón. Ay, me encanta. Eso también. Me encanta. Y así con el limoncito así agarrado. Bueno, pues hoy vamos a hablar de qué? De cacahuates. Cacahuates y botanas y todo, ¿no? Hoy vamos a hablar de un poco de salsas, un poco, bueno, de salsas de cacahuate, evidentemente, y hablar de los cacahuates japoneses, que también es una cosa deliciosa que se crea en México por japonés, bueno, por un japonés, pero que de alguna manera... No es como la torta cubana, que no existe ni nada. No, esta sí, 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 sí existe, pero bueno, esa es una de las cositas que tenemos por ahí, ¿no? Pero bueno, pues esta es la botana del día, el cacahuate, el asunto es que tiene muchas cosas muy ricas, ¿no? Bueno, tú sabes que la cascarita esa que tiene por ahí tiene resveratrol y el resveratrol es el que luego les recomiendo que tiene la semilla de la uva, aquel que nos tomamos en un buen vinito, ¿no? Esa sustancia la tenemos en la cascarilla del cacahuate, y eso, pues es bastante bueno. Por otra parte, es un gran migrante, o sea, el cacahuate se instala, bueno, es proveniente de Sudamérica, pues de la zona de Brasil que nos ha dado muchas cosas, entre ellas algo del cacao, ¿no? El cacahuate, la cacahuatl, como se llama, significa cacao de la tierra. Es una semilla hermosa porque, bueno, decimos semilla logínosa y en realidad es una vaina que nace como flor, se vuelve a enterrar y abajo crecen las vainas con los cacahuates por dentro, ¿no? Ahí les puse una imagen ya de los cacahuates, como se obtiene, pero pues son flores, se vuelven a cerrar y se meten a la tierra. Esa es su gran magia, por eso le llaman el cacao de la tierra y, bueno, se cultiva justamente en mayo y, bueno, lo recogemos por ahí de noviembre, diciembre, solo que en estas fechas no nos da tiempo de tanto que hay que hablar de comida, no nos da tiempo de hablar de cacahuates, ¿no? Y, bueno, pues es originario de Sudamérica, pero se instala aquí, hay dudas entre las fechas, pero más o menos hace unos 5 mil años ya lo comemos con singular alegría, ¿no? Que esa es de las pocas cosas que se encuentran en las excavaciones que se han hecho en Tehuacán y donde aparece el cacahuate como una parte importante, ¿no? Por lo tanto, el cacahuate es una oleaginosa, rica y sabrosa, pero también es una leguminosa, ¿no? Entonces, eso es importante. Lo único, bueno, y lo mejor, pues es la parte nutricional. Tiene un poquito más de proteína que la carne, en cierto sentido, digamos, en relación con las cantidades y tiene, pues, ácidos grasos que nos ayudan a bajar de peso porque son de esas grasas no saturadas. Pero si te pasas, entonces empiezas a subir de peso. Casualmente, ¿no? Casualmente, casualmente. Pero tiene vitamina E, esa parte, a veces muchos de nosotras, sobre todo las que ya están acercas de mi edad, este, no se nos olvida, ¿no? Y nos recomiendan algunas vitaminas para recordar. El cacahuate las tiene, ¿no? Entonces, la vitamina E. Entonces, eso me parece bien importante. El problema es la ración, ¿sí? Nuestra ración de cacahuate es escasa, ¿no? Ah, y ahí está el problema. Ahí está el problema porque un cacahuate, pues, tiene 6 calorías. Ok. Sí. Ok. Sí, 50 gramos, 292. Una taza, 852 calorías. No, pues, casi todo lo de la semana, ¿no? Ajá, ese es el problema. Entonces, nuestra ración de cacahuate, o sea, podemos comer mucho, pero todos los días y poquito. Ajá. Sí, sí, sí. O sea, poquito es como tomar la medicinita que te ayuda a la memoria, que te ayuda a conservar el cutis, que te ayuda a tener grasas no saturadas y que de alguna manera es muy bueno para la salud, pero no más de una porción de 28 gramos. Ok. Ese es el real secreto. Y el otro, pues, es que no, en México tenemos la tradición de freír en manteca, en aceite, todo. Y todo, 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 empezando por los encacahuate, las salsas y todo lo freímos. Ese es el verdadero problema. Ok. Ahí es donde tenemos. Tenemos que afinar la estrategia. Y cómo, ¿no? Y cómo, pues, a lo mejor la sugerencia... ¿Y con aceite de oliva? Eh, no. Tampoco. El aceite de oliva también se descompone cuando empieza a hervir. No, necesitamos un poco de agua, ¿no? Más bien agua, cocerlos o tostados, asados, perdón, asados o en agua. Eso sería lo ideal para el cacahuate, ¿no? Para que conserve sus propiedades. Y, bueno, a mucha gente se siente que se ahoga con la cascarilla del cacahuate, ¿no? Entonces, es difícil para muchos, pero cuando está cocinada, digo, cuando está hervida, es más fácil de masticar, ¿no? Y, bueno, le pones tantita sal, le pones chilito y le pones limón, pero sin grasas. Esa es la desventaja. Pues, sí, parece que para todo le tenemos que meter este... A ver, esa es mi pregunta. ¿Por qué para todo le tenemos que meter aceite, manteca? Todo eso. Y es que, digo, un encacahuatado sin manteca también... También tiene lo suyo, ¿no? También es difícil. Sí, sí, sí. ¿Cómo hablar, no? De un encacahuatado sin manteca. Pues, funciona como una especie de aditivo, ¿no? Es decir, te lo comes y no dejas de comer y comes y comes y comes y comes. Realmente es así como, este, se refleja hasta, a mucha gente se le hacen burbujitas de grasa de que no acaba de digerir el cacahuate y entre ellas, bueno, este, yo no digo. Pero ahí está el secreto, no comamos de más los cacahuates. Podemos comer, pero con medida, ¿no? Esa es la parte, este, importante. No, también es importante decir que Puebla produce, es el cuarto productor de cacahuate y me encantó la zona, este, donde vamos a hacer trabajo de campo ahora en julio, este, que es Guaquechula, ¿no? Entonces, Guaquechula, Izúcar, la Mixteca, todo lo que es la Mixteca, Catlán de Osorio. O sea, necesita mucho calor. Necesita mucho calorcito y necesita ese clima, ¿no? Para que pueda desarrollarse muy bien. Y bueno, estaremos por allá visitándolos en estas, en estas, en la temporada de campo para nosotros, que es muy, muy buena. Y sobre todo, pues, para hablar de esta riqueza nutricional, ¿no? Claro. En realidad, México produce y produce bastante bien. Más o menos en Puebla se cosechan alrededor de 7,500 hectáreas. Y eso es bueno. Ahí quien discuta, a veces tenemos muy buenos años con 10,000 toneladas de cacahuate, hay veces que tenemos 8,000. Pero bueno, va variando. El asunto que es rico, ¿no? A Guaquechula se le reconocen por sus ofrendas, pero yo creo que también por la producción de sus cacahuates. Sería muy bueno hablar de eso. Y bueno, pues, los usos principales, esa es una fábrica en Guaquechula, ¿no? Los usos principales de la, del cacahuate, pues, hay quien nos dice, pues, es que cómo no, este, un pancito tostado con un poquito de mantequilla de maní, ¿no? Maní, cacahuate es lo mismo. Y bueno, cómo no. Entonces, este, pues, yo les sugiero que lo puedan hacer. La mantequilla de maní es muy sencilla, pues, es hervir, no tostar. Las recetas van a decir tostado. Este, pero puede hervirse, molerse en la licuadora y tienes un poquito de mantequilla de maní que te pueda durar una semana, ¿no? Claro. Y que se la, y ve sana. Claro. Es muy, muy sana. El problema es que, ya te dije, ¿no? Entonces, nos ayuda a elaborar galletas, panes, dulces, cereales. Entonces, tenemos una gran cantidad de cosas donde podemos innovar para poder elaborar, para poder consumir el cacahuate. Pueden comer un poñito de cacahuate, si no es ensalada, ¿qué les cuesta? A lo mejor las almendras son caras, ¿no? Sí, sí, sí. Y las nueces ni se diga, ¿no? Y las nueces no se diga. Pero el cacahuate es bastante saludable y lo podemos consumir con una rica ensalada. Un poquito de queso, ¿te parece? Claro. Algo de manzana. Pero el limón se vale, ¿no? Ah, por favor. Sí, sí, sí. El limón y vitamina C es de todos los días. Y acuérdense, su vasito de agua caliente con su limoncito en las mañanas. Hay gente que critica eso, ¿no? Hay gente que dice que no, pero hay gente que dice que sí. Y mi nutriólogo dice que sí. Entonces, le hacemos caso al nutriólogo. Depende de la salud de las personas. O sea, no se lo tome así, digamos, por inspiración, sino recetado, ¿no? No, más bien. Siempre con un especialista. Sí, yo creo que, acuérdense que siempre el especialista va por delante. Sobre todo porque como es ácido ascórbico y de repente no va con determinados medicamentos. Claro. Entonces, ese es... Exacto. Puedes estar tomando algún medicamento que te haga un cruce medio extraño, ¿no? O que lo detenga, o que detenga el efecto del medicamento. Claro. Eso es... Ah, mira. Eso también es importante. Pero bueno, pues tenemos mantequilla de maní que se ha innovado y se ha comercializado con muchos conservadores, muchas sales y muchas otras cosas. Cuando es muy fácil hacerla, la licuadora y sale. Te voy a decir, yo también me recetaron, me recetaron el consumo de esa mantequilla, pero es carísima. Es carísima y difícil de conseguir. Y por aquí, nuestro productor Alberto Rosales, que está allá, me dio la receta. Pues hazla en la licuadora y ya, punto, ¿no? No pasa nada. Y es barata. Y es barata, pues sí. Es muy barata, no dura lo mismo. Claro. Evidentemente no va a durar lo mismo por las sustancias que le ponen para que nos dure más. Pero, ¿qué es lo que quieres? ¿Un alimento fresco o un alimento que tenga tres meses en el refrigerador? No, pues sí, ya. Entonces, mejor que circule, ¿no? Hagamos poquito y ya. Con eso es suficiente. Ahora que también se utiliza en la repostería para sustituir el gluten de las harinas de trigo, que eso también es una innovación bastante interesante, pero a nosotros nos gusta de una manera tradicional. Claro. No sé cuántos son amantes de las palanquetas, pero las palanquetas de cacahuate con miel. Y, pero sí. Digo, no son recomendables. Ah, es lo que te iba a decir, pero no es tan recomendable. Pero estamos hablando ya de la fase de innovación, ¿no? Claro. Sí, sí. Bueno, esa miel es de dudosa procedencia a veces, ¿no? Pero sí, 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 podemos hacerla, ¿no? O sea, piloncillo, las remojas, haces tus cuadritos, los metes al... Ya está. No, no, o sea, no es tan complicado. Ay, por cierto, que este, deje en su casa atole de amaranto y ya la próxima, a ver si me acuerdo. Ya, este, para el próximo lunes. Pero bueno, ese es otro tema. Ese es otro tema. Porque los atoles son una parte importante y el cacahuate es parte de esas propuestas que les traigo, ¿no? Podemos hacer atole de cacahuate con masa de maíz y potenciamos la proteína. Entonces, eso me parece que es una innovación muy buena y no es innovada, tiene más o menos unos 4 mil años. Pero es que podemos que consumimos maíz junto con cacahuate. Maravilloso. Oye, cuéntanos la historia del cacahuate japonés. ¿Qué onda? A ver, ¿de dónde sale eso? Eso no... Ustedes saben que la migración japonesa y china fueron fuertes, ¿no? Bueno, aquí llegó a migrar un señor de apellido Nakatani. Nakatani, como todos los migrantes, pues buscan trabajo en la Ciudad de México, más o menos entre los años 30, en los 32 a 1900, más o menos la formación del cacahuate japonés. Ahí está, ahí está en la pantalla. Es Nakatani. Sí, él en una vecindad de La Merced comienza a desarrollar una receta de poblana, digamos nosotros, porque yo quiero defender el muégano, ¿no? ¿Qué es lo que él hace? Él hace primero el muégano y no encuentra elementos para hacer algunos otros postres que tienen que ver con Japón. Entonces, empieza a cambiar recetas, ¿no? Sustituir harinas y llega a la harina de trigo con soya y, bueno, ¿por qué no dorarse unos cacahuates en esa harinita y empezar a vender cacahuates? En 1943 es que tenemos los primeros cacahuates japoneses que son hechos en La Merced, en la Ciudad de México para el mundo. En realidad, ahí es donde aparecen estas primeras. O sea, de La Merced para el mundo. De La Merced para el mundo. Y ellos, pues ahí tendremos esa noticia. Maravillosa. Incluso, pues hay hasta documentos del señor Nakatani que podemos consultar en la, este, es consultable, bueno, ahí en la parte baja de la presentación, ahí estaba la cita. Y, bueno, es importante saber que el cacahuate japonés es otra de nuestras delicias importantísimas, esta parte de la etiqueta nipongo en la japonesita, digamos, los que nacimos en los 60's y nos criamos en los 70's, ya estaba comercializado a partir del 70, 72, se comercializa de manera masiva. Esa es la parte interesante de los cacahuates japoneses, ¿no? Oye, pues qué interesante, qué buena historia. Esa es una historia muy buena. Bueno, sabes que él fue intercambiado como, este, por soldados estadounidenses, mexicanos, regresa a México, es muy pobre, llega a tener seis hijos, este, anda buscando trabajo, no encuentra. Y lo que encuentra, pues es hacer dulces, como este, el muégano, lo vende bien, pero como que, este, no, no es tanto. Y Emma Ávila, una mexicana, mexicana, pues lo impulsa a que le siga buscando. Y estos son los que encuentran. No. Y, ¿qué crees? Llegaron unas bonitas empresas. Claro. Y, y después tenemos ese, ¿qué te puedo decir? Bueno, ya sabemos, ya sabemos la historia, ¿no? La industria de alimentación en México. Oye, yo les tengo una noticia muy, 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 muy buena. ¿De los cacahuates? No, pero fíjate que, ves que hacen un concurso sobre libros de gastronomía y la editorial Trill se publicó hace unos meses el libro sobre el aguacate. Es una maravilla de libro, además es una editorial súper padre y dice todo sobre el sorprendente, no, sobre el superalimento que está en boca de todos, el aguacate. Y ganó el premio al mejor libro de gastronomía del mundo. Está muy bueno, pero acuérdense que también el aguacate es con medida. Bueno, bueno. Ay, doctora, usted siempre nos regaña, ¿eh? O sea, no, me parece eso. También, este, Casa de Cultura de Puebla, este, presentó libro de cocina mexicana el viernes pasado. Sí, sí, sí. Entonces, ahí estuvimos. Bien interesante también. Sí, pero es más cargado. Es nuestro gran activo. Bueno, Puebla. La gastronomía, Puebla, ni hablar. O sea, qué riqueza no tiene Puebla, no, me parece que sí. Pues hay atoles, hay cosas, ahí les puse algo de bibliografía. Y, bueno, hay que tener más que comer y comer con medida, tomar agua y caminar. Así es, hacer mucho ejercicio. Así es el ejercicio, ¿no? Doctora Isaura, la alquimista del sabor, gracias. Por aquí debe de haber algunos mensajes. Ay, no. Dice aquí, Rómulo, me apunto para los libros, tatatatatal. Dice, Rosario, se antojan las recetas de la doctora alquimista del sabor. Ya se le... Bueno, les dejamos por ahí la del pollo en cacahuatado y en verde rojo. Pero, este, ahí para la próxima aumentamos. Fíjate, este comentario es muy bonito de Federico. Me gustan mucho los cultivos de cacahuate en huaquichula. Hasta se perfuma el aire con sus aromas. Ay, qué rico. ¡Wow! Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Federico. Isaura, como siempre... Lo apuntamos para las prácticas de campo en octubre, noviembre, que se recoge el cacahuate. Vale. Bueno, pues gracias, Isaura. Gracias. Gracias. Gracias.